¡Apa! Pues amigos, nos encontramos en este momento con Fernando Cribeli Espinosa, quien es el representante legal de la UMA Lucertas, pero de manera especial consideramos que es el corazón ideológico de este proyecto al cual regresamos después de 10 años. Fernando, ¿cómo has estado en este tiempo? Bueno, pues como lo ves muy bien, así como ha ido creciendo todo lo que vamos haciendo aquí, yo creo que nosotros también hemos crecido con ellos y cada vez nos animamos más a seguir haciendo mejor esto, porque yo creo que la conciencia de cada quien tiene que tener ese respeto hacia la naturaleza, hacia los animales y que tenemos que seguir adelante. Y si a esa conciencia que mencionas le agregamos disciplina, esfuerzo, trabajo, pues se logran cosas tan maravillosas como lo es Lucerta, como veníamos entrando aquí a esta unidad de manejo ambiental y nos maravillamos de ver cómo ha crecido efectivamente, cómo vemos una biodiversidad. Y escuchamos también la emoción de ustedes, de quienes integran este equipo. Y pues nada, creo que esto se logra exactamente con mucho esfuerzo. ¿Cuáles han sido las principales acciones que han ustedes desarrollado desde que son UMA, desde el 2007 a la fecha? Bueno, como lo hemos externado por ahí en diferentes medios y todo, las pláticas de educación ambiental a los niños, a los jóvenes, a los egresados de las universidades, de los tecnológicos, hacerles la conciencia de lo que estamos haciendo aquí nosotros, pero también que vean que esto no nada más es de la noche a la mañana, sino que son ya 23 años de trabajo y que cada día tenemos más ganas de seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque yo creo que como ser humano tenemos que regresarle algo a la naturaleza que nosotros nos da todo. Entonces, si no regresamos nada, pues yo creo que no dejamos alguna huella en esta tierra. Sí, una huella positiva y de eso se trata, de que cada quien aproveche la oportunidad de que nuestro paso por este mundo no sea de embalde. Fernando, nosotros en el programa a menudo hablamos y escuchamos a las voces de otros preocupados, por ejemplo, con los monocultivos. Y cuando hablamos del sur de Veracruz, mucha gente sabe que la caña, lo mismo tuvo una época de oro que ahora mismo, pues afectó a la tierra, al agua, al entorno inmediato. Y ustedes lograron en este espacio, en este vergel que es Lucerta, justamente convivir un poco con la caña, pero generar otro entorno. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, pues no ha sido fácil. Los compañeros ejidatarios, como que nunca creen en lo que se puede hacer a largo plazo, pero ellos cuando nosotros iniciamos este proyecto, algunos me dijeron, estás loco, ¿cuándo vas a ver esos árboles grandes? Era un cumplido eso, por cierto. Sí, pero mira, tenemos hijos y no nos damos cuenta cuando ya tenemos nietos, entonces ya pasaron 23 años. Los que me dijeron eso, ahora lo ven y ven los árboles, ven todo lo que, cómo se ha ido transformando y ahora dicen, qué visión la tuya, ¿no? Pero yo creo que de esas cosas que tus padres te inculcan algo que tienes que hacer y eso es lo que nos ha motivado también a nosotros, todos los hermanos de la familia, los hijos, los nietos, hay que involucrar a todos porque cada vez tenemos que hacer más. ¿Con qué especies están trabajando ahora en Lucerta? ¿En qué consisten los trabajos actuales? Bueno, desde un inicio siempre fue la idea de las tortugas, las iguanas y los lagartos. ¿Por qué? Porque, como bien sabes, en esa zona se consume mucho la carne de estos animales. Y entonces dije, bueno, si tenemos que producir animales para que las futuras generaciones puedan seguirlas disfrutando como lo hicimos nosotros, bueno, pues hay que contribuir en algo, ¿no? En 2007, integrantes de Veracruz Agropecuario visitamos esta UMA, que ya presentaba importantes resultados. Diez años después, volvimos y para constatar que con convicción, trabajo, disciplina y constancia, se logran proyectos prósperos como este caso. Y aquí es un ejemplo maravilloso que ustedes, como familia también y con los compañeros con los que hace ese equipo, me parece que brindan un ejemplo para el resto del mundo. Es decir, la mano del hombre no solo deteriora, como a menudo citamos hasta con una frase que se convierte en lugar común, sino que también puede reconstruir y que puede mejorar el escenario. Tenemos una laguna natural de fondo, pero ustedes en este espacio se han dado la tarea de generar otros cuerpos de agua y de reforestar. Me parece que forma parte de lo que a simple vista y de manera inmediata, pues uno les reconoce. Bueno, pues es que no podemos hacer los cuerpos de agua y que no los, ahora sí, como dijéramos, que no los pongamos su vestido de plantas y algunas otras cosas como palmas, árboles frutales, árboles maderables, de todo tenemos que arropar a este entorno para que sea como debe de ser. Oye, pero esa fue una idea brillante. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió esta idea de este cuerpo de agua? Que es por lo que nos dicen también ustedes, digamos, la alegría inmediata de aquí de la familia de Lucerta. Bueno, te decía mi padre. La alegría más reciente, mejor dicho. Bueno, yo te digo, como decía mi padre, ¿no? Siempre nos decía, siembra un árbol para que el día que te quieras ahorcar, no le digas a tu vecino, préstame tu árbol para ahorcarme. Me encanta eso. Entonces, esas cosas, por ahí en internet lo debes de haber visto una persona que está regando un arbolito y ya tiene una pita amarrada al cuello y ya está con una regadera regando el árbol. Entonces, yo creo que esas cosas hay que difundirlas y que decir, bueno, a lo mejor hay amigos que me dicen que se oye medio macabro eso, ¿no? Hay que abrir la mente. Pero no, son cosas que yo creo que los viejos nos enseñaron muchas cosas y hay que transmitirlo a las siguientes generaciones. Sí, sí, sí. Hablando de las nuevas generaciones, qué bonito el papel que están desarrollando ahora con niños, con escuelas de la región que vienen aquí con ustedes a capacitarse y a tener como un intercambio de saberes. Bueno, pues es que eso es una parte fundamental de las sumas que tenemos que divulgar lo que estamos haciendo. O sea, hacerles entender que todo se puede hacer en esta vida. O sea, no nada más es comernos los animales o venderlos o matarlos, sino también reproducirlos y conservarlos para las futuras generaciones. Claro. Sin que sea necesariamente una obligación de ustedes, están contribuyendo a la educación ambiental, no solo de niños veracruzanos, sino de otros estados aledaños, de Tabasco, por ejemplo, y otras regiones aquí del Istmo o de la Cuenca del Papalopan, que acuden aquí y pues tienen un... Acuden a que les siembren la semilla del conocimiento y del amor por la naturaleza que de veras se nos hace el gran asunto. ¿Qué necesitamos, Fernando? ¿Cómo podemos sumar más aliados a esta causa? Si tú pudieras, ¿qué nuevas acciones emprenderías? Bueno, algo que tendría que ser todas las dependencias de gobierno, que deberían de estar gentes capacitadas en sus diferentes áreas. O sea, no podemos tener gentes que no saben nada del campo, no saben nada de las humas, de la vida silvestre, de los árboles. Entonces, pues, no nos ayudarían porque las leyes o proyectos que se hagan, que no se hagan detrás de un escritorio o en una oficina, sino que se hagan en el campo donde verdaderamente nos damos cuenta de lo que hace falta. Donde se vive la realidad real. Sí, porque si no, no es nada fácil hacer una ley, hacer algún proyecto o alguna cosa, si no se tiene el conocimiento. Nosotros somos, por ese lado, hemos aprendido aquí cómo han crecido los árboles, cómo esto, qué les falta, que... No sé, es como si tuviéramos un niño más, ¿no?, de que lo estamos criando y lo tenemos que alimentar, lo tenemos que curar, lo tenemos que hacer un montón de cosas. Es una cosa más o menos parecida, ¿no? Claro. La última vez que vimos a los amigos de Lucerta fue hace 10 años y ahora, además de lagartos, de tortugas y de iguanas, tienen también pavos reales, tienen pecarís, tienen una gran cantidad de especies forestales, tanto nativas como exóticas. ¿Qué viene para ustedes? ¿Cuáles son los temas que, digamos, encabezan la nueva agenda de Lucerta? Bueno, pues, como decías, seguimos ayudando a las escuelas e ir reforestando en las escuelas las áreas pequeñas, áreas que tienen las escuelas. Entonces, les proporcionamos plantas de las que reproducimos aquí, que ya tenemos semillas y todo. Y entonces, ir creando eso, principalmente en los niños, para que el día de mañana ellos continúen el trabajo que estamos haciendo nosotros. Han demostrado más responsabilidad los chavos, ¿verdad?, que los adultos. Sí, sí, sí. Los adultos ya somos producto terminado. No es tan fácil quitar las mañas que se nos inculcaron, agarramos o quién sabe cómo fue, ¿no? Pero ya nosotros ya vamos haciéndolo. Los niños ya lo van haciendo de otra manera. Cada vez nos ponen más ejemplos y los adultos tenemos que seguir adelante. Sí, tenemos que seguir adelante y no perder la esperanza. Ya nos decía por ahí Fernando Espinosa que tan importante aprender como desaprender las cosas malas. Hay que desecharlas y de preferencia inspirarnos en ejemplos positivos como es el que sucede aquí todos los días. Porque en una UMA como esta se trabaja de sol a sol y de lunes a domingo. Pues muchísimas gracias por recibirnos, por este recorrido que estamos realizando. Y te deseamos que te siga yendo muy bien en todo lo que emprendas. Ok, gracias a ustedes también por acompañarnos y difundir lo que estamos haciendo nosotros aquí. Gracias. Muchas gracias y continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Hoy transmitiendo desde el sur del estado en donde no solo hace calor, hay también una gran cantidad de gente justamente cálida, pero que siempre produce buenas ideas como las que hoy les estamos compartiendo desde Lucerta. Te pido que intercambiemos instrumentos, te doy el micrófono y tú me das aquí a esta iguana. Ok. Acompáñanos. Veracruz Agropecuario Produce orgullo Me llamo Julio Francisco Tejado Ochoa. Yo vengo originario de San Sebastián Camacho que pertenece a Naula. Y estamos en el clavín que me invitó el médico general, un colega. El donkey santi trata el manejo, cuidado de cascos en los animales y pues ellos me invitaron a mí por comunidades. Ahí yo fui que los conocí, ellos a mi comunidad van a trabajar y de ahí me dieron la oportunidad de llegar hasta aquí. Cuidados básicos del casco, porque mucha gente no tiene cuidado de los cascos de los caballos y el manejo de qué parte a qué parte vamos a cortar, su limpieza, de dónde vamos a iniciar el primer clavo y medidas. Bueno, primero lo que podemos dañar a no tener un buen manejo de casco, tendones, huesos y todo. Y comparar la mano del humano con la del casco del caballo. Primero limpiezuela al casco del caballo para ver qué iba a cortar del caballo. Luego alinear a la muralla, escorfinala y después medir, ya ponerle aje a donde le quede y clavar. Aquí estoy limpiando su caballo de anilla, es necesario quitarle todo lo feo. El siguiente paso es blanquear suela para ver qué vamos a cortar. La mano y la pata del caballo no tienen la misma forma. Una la tiene más angulada la mano porque carga más peso, el 65%, y la pata es la expulsión que carga el 45% y tiene más punta. Una vez limpiada, vemos todo lo que le sobra, lo que vamos a cortar. Tomamos la tenaza de corte, es muy importante también la tenaza de corte, saberla, cómo ponerla. Si la ponemos así, nos estamos metiendo mucho, siempre, o bonito. Así, es la forma perfecta. Una, las medidas, porque no sabían de qué medida, qué medida y de qué clavea iniciara a clavar, porque ellos pensaban que cualquier medida le podía quedar al caballo. Otra, de qué parte iniciara a cortar el casco y de adónde iniciar. De la suela y la limpieza de la suela. Este caballo estaba muy alto en pinza, en cuartas partes no tenía casi nada. Ahí procuramos no tocar, porque si nos metemos más, después para dar el nivel acá, nos va a costar mucho. Para ver el nivel, como dijo el médico, siempre de la caña, se toma la mano así. Y aquí está otra, la línea blanca que mencionaba él. ¿De dónde vamos a clavar? Para allá. Si quieren verla, lo observan. Esto lo hacemos para alcanzar. Se forman como escalones, ahí le estamos dando un buen nivel, bueno, por decirlo encima, y los clavos que salgan de mejor calidad. Una, la forma del manejo de los caballos, sin golpes, sin violencia, porque comenzaron también el manejo. Dos, qué medidas usar depende del caballo, de los agrajes, no cortar más allá de lo que no era. Porque antes yo cortaba, como los señores que me hicieron muchas preguntas, yo hacía ese trabajo, tomaba un machete y cortaba más de la cuenta. Y hoy me doy cuenta que no es así. No sabía ni qué cantidad cargaban las manos, ni en patas, a mí me daba todo igual. Y hoy me ha servido mucho, porque buenas ideas y me ha resultado el trabajo de ellos. Y hoy me ha servido mucho, porque no es así. Y hoy me ha servido mucho, porque no es así. Y hoy me ha servido mucho, porque no es así. Porque aguanta mal y mil detalles. Bueno, eso depende de la clavea. Aquí asienta bien la cabeza. Si la cabeza la dejamos así del clavo, lo primero que se va a gastar es la cabeza. Y no importa que sea del 6. Este clavo puede hacer lo que hace uno del 6, bien puesto. ¡Gracias! 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 ¿Vas a tomarme las puntas? ¡Gracias! 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 un poco más stop Sí, aquí que vengan a preguntar aquí al cliente o si no a un servidor pueden preguntarle. Mi número es 235-104-6545 y con mucho gusto los atendemos. Mi nombre es Valentín Aguilar y bueno, todas las mañanas, 7-8 de la mañana, recorremos esta área que es el área de las gallinas. Y bueno, ahorita tenemos un poco aquí una invasión del gallinero con los cabritos, pero pasamos y les damos su botana a los cabritos. Chocamos que tengan agua, que tengan su sal mineral, que todos estén bien, que no haya algún enfermo o eso y ya, seguimos. Seguimos y le abrimos a las gallinas para que bajen al área de abono, de estiércol de cabra, donde ellas nos hacen un trabajo de aflojar, de ablandar el abono y al mismo tiempo obtienen su comida. Obtienen ahí proteínas de bichitos que ahí quieren sanidar. Entonces le abrimos a las gallinas para que salgan y pues ya, todo el día las gallinas tienen acceso a esta área. Ellas, pues por lo regular siempre las encontramos debajo del establo, donde obtienen su comida. También tenemos ahí un círculo, un cilindro que hicimos con malla, donde les ponemos su alimento, que viene del huerto, de lo que nos sobra, de hojas de lechugas, de acelgas y pues todo tipo de vegetales que allá ya no nos van a funcionar, pero las gallinas sí les sirven. Entonces ahí lo ponemos en ese cilindro. La verdad nosotros éramos albañiles, pero pues llegamos a este lugar, nos invitaron y nos han capacitado bastante. Hemos ido a visitar otros lugares, otros ranchos. Por ejemplo, con lo de las cabras, estamos asesorados por Nacho Cambambia, que él pues tiene sus cabras. Cualquier cosa él nos orienta. Y con respecto a lo de las gallinas, pues también visitamos al charco, que pues ellos van muy avanzados en esto. Básicamente hemos utilizado de varios ranchos lo que ya ellos saben o ya les ha funcionado. Pues básicamente no percibimos olor o al menos que ya nos hayamos acostumbrado, pero pues por ejemplo moscas casi no se notan porque pues ellas ahí las liquidan antes de hacerse, se comen los huevecillos. Tenemos ahora sí que de varias. Tenemos algunas que son más ponedoras y otras son pues gallinas comunes y corrientes. Entonces, ahorita arriba nada más tenemos un solo espacio y está en construcción el de las culecas y digamos maternidad. Todavía no lo terminamos porque pues todavía no se enculecan, pero ya vamos en el proceso. Las ventajas son de que se facilita mucho el trabajo, o sea, por ejemplo aquí lo que se ha utilizado es el desnivel. Entonces el trabajo pesado está a lo mejor aquí, pero es fácil cargarlo, o sea, hacia abajo. Lo llevamos en carretillas, este, hacia el huerto. Entonces es muy fácil, este, se hace fácil. Y la construcción pues no salió tan cara, ya que como te comento que éramos albañiles, teníamos nosotros madera de cimbra. Que bueno, cuando decidimos ya meternos de lleno a esto dijimos, pues ya no la vamos a necesitar, la vamos a reciclar en el establo. Y aquí, ahí gran parte del establo es madera reciclada. Que se animen a, si están teniendo la iniciativa de querer vivir así, pues que se animen porque es saludable para uno. Y la convivencia familiar es otra cosa. Por ejemplo, yo como albañil, pues todas las mañanas a la chamba, ¿no? Y de regreso, pues un rato estabas con la familia. Ahora aquí es diferente, sí cambió porque pues mi esposa me apoya, me apoya a hacer queso, viene aquí medio día, solo medio día para atender a los chiquillos en la casa. Me ayuda con lo de germinación de semillas en el huerto, entonces. Y también mis hijos, siempre que no tienen clases, están aquí. Les encanta venir porque para ellos es nuevo, ¿no? Lejos de estar con los videojuegos o con la computadora, pues aquí yo veo que se divierten bastante, ¿no? Es muy bonito, esa convivencia es diferente. Cuando gusten venir aquí a Chantico, son bienvenidos. Estamos en Coatepec, en la calle Prolongación de Tlanalapa. Y pues principalmente traigan a sus hijos, va a ser una experiencia nueva para ellos y muy divertida. Chantico, en la calle Prolongación de Tlalapa. Chantico, en la calle Prolongación de Tlalapa.